Con motivo de la celebración del Día de la Medicina Peruana, la Universidad Andina del Cusco desarrolla una interesante exposición de órganos humanos plastinados, más de 100 órganos puestos al servicio de la didáctica universitaria y educación básica regular. El evento se desarrolló en el Auditorio del Colegio Médico en la Avenida La Cultura, gozando de la visita de centenares de estudiantes de pregrado y centros superiores de la ciudad. Por la Semana de la Medicina Peruana, la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Andina del Cusco tuvo a bien realizar la exposición de órganos reales humanos en el Colegio de Médicos de nuestra ciudad. Estos trabajos exhibidos a todo el público cusqueño, teniendo gran aceptación y visita por parte de diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad, trabajos elaborados gracias al proceso de plastinación, del cual la Universidad Andina del Cusco viene desarrollando con los estudiantes de esta escuela profesional. Me parece muy bonito porque nos pueden enseñar lo que nosotros tenemos dentro de nuestros cuerpos y así podemos aprender más sobre nosotros mismos. ¿Sabías lo que es la plastinación? No, recién me entero. Increíble cómo estos órganos han sido de humanos. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los fetos. Sí, muy bien, como decía, chévere. Y sí, me gustó mucho prácticamente, cómo lo hizo. ¿Sabías lo que es la plastinación? Bueno, no, me acabo de enterar todo eso. Como les explico, muy bonito. ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué te ha impactado más? Bueno, fue la primera parte ya de los fetos, cómo nos informó todas las deformaciones, cómo sufría del cambio trascendental que sufría, ¿no? De grande, o sea, del proceso que tiene que sentir desde... Primera semana. Ajá, y todo eso, sí. Sí, ya me está gustando, ya más, la medicina. La medicina. Sí. Otro médico de la fecha. Listo, muchas gracias. Todo muy interesante para poder saber todo lo que es nuestro cuerpo y saber que ahora la tecnología ha avanzado demasiado y, nada, estuvo bonito. ¿A ti qué tal, qué te pareció? Está interesante porque nos informa un poco más sobre todo nuestro sistema muscular, respiratorio y todo y todo y es emocionante saber que han puesto esto y nos han invitado acá. ¿Qué te ha gustado más? ¿Los fetos? Ah, los fetos, es que estaba más interesante porque no ves en cualquier día un feto, ¿no? Es algo que no ves cualquier día. Sí. ¿A ti qué te ha gustado más? ¿Qué te ha impresionado más? El cráneo, todo lo que sabemos en nuestro cerebro, nuestra cabeza, como en qué parte se divide, todo eso, está todo bonito. Cabe señalar que la plastinación es un proceso que consiste en extraer los líquidos corporales, como el agua, y los lípidos por medio de solventes como acetona fría y tibia, para luego sustituirlos por resinas elásticas de silicona y rígidos de epóxicas.